No, no tiene vergüenza porque usted defienda un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar nuestro estatus político. Les recuerdo que no está en un plató de 13TV. Y tercer matiz, ve esto. Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forman parte de una conspiración judeomasónica, están o condenados o imputados o señalados por enormes casos de corrupción. Y usted ahora aquí me puede hacer diatribas de 15 minutos y ponerme caras, pero esta es su herencia. Y si los medios de comunicación que le protegen, usted simplemente es el padrino de este cartel. Así que le aconsejo que a partir de ahora, los minutos que nos queda, me trate con un poco más de respeto. Así yo le trataré con un poquito más de respeto. Segunda pregunta. Gracias. 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 Gracias.